De repente te cruzas con una mujer que realmente te interesa, que realmente te atrae. Quizás sea en la calle, quizás en un centro comercial, quizás sea tu compañera de clase, quizás sea tu compañera de trabajo. Y por alguna causa, motivo o razón, no sabes cómo tirarte al agua. No sabes qué decir o qué hacer para iniciar esa conversación, con el objetivo de que algo pueda suceder entre ustedes. Esta ha sido una de las cosas que más me ha frustrado durante toda mi existencia. Y quiero revelarte en este video, qué es lo que realmente tenés que hacer para poder iniciar una conversación con esa persona. Y que se sienta con ganas de conocerte y de seguir interactuando contigo. Y que te reciba de una buena forma, que tenga buena predisposición para que todo fluya naturalmente. Pero para poder enseñarte esto, requiero trabajar primero que nada un montón de cosas que no hay que hacer. O un montón de cosas que veo en el día a día y que realmente no solo no funcionan, sino que te destruyen como hombre. Y que implantan creencias en tu cabeza que realmente no te van a llevar absolutamente nada. Y por eso requieren ser comportamientos erradicados de tu ser de una vez por todas. Lo peor de lo peor de lo peor que podés hacer para intentar ligarte a una chica, para intentar conocer a una chica. Es acercarte con piropos. Es como quisiera ser caramelo para derretirme en tu boca. ¿Qué clase de pendejada es esa? Claramente no te va a llevar a buen puerto. Claramente no vas a lograr un buen resultado. Porque esa persona va a decir, pero qué pendejo. No existe otra palabra mejor para describirlo. Te va a obviar por completo. Ni siquiera vas a existir. Y esto me lleva a lo siguiente. Lo siguiente peor que podés hacer. Es no hacer absolutamente nada. No hablarle, no acercarte, no iniciar una conversación. Y posiblemente acá te estés quedando la gran mayoría de las veces en el miedo de que prefiero quedarme acá porque si me llego a enfrentar y si llego a ir y realmente interactúo con ella existe la posibilidad del rechazo, existe la posibilidad de que yo no sea lo que ella busca. Existe la posibilidad de que esa persona no quiera hablar conmigo, no quiera relacionarse, no tenga buena predisposición. Y sí, existe esa posibilidad. Punto. Es una posibilidad. Pero esa posibilidad no te define. O mejor dicho, hay un montón de posibilidades que no estás viendo y que de repente son mucho más significativas que esa. ¿Por qué carajo nos ponemos a pensar en ¡Ay! Que me va a rechazar y que va a pasar esto y que va a pasar lo otro! Haciendo un montón de escenarios, futurología negativa de mierda, que te impide ir a conocer a una persona que de repente puede ser magnífica. Que de repente puede resultar en el amor de tu vida, que de repente puede resultar en una relación muy pero muy fructífera para ambos. Y muy significativa. Y no te estás animando a ir a hablar con ella. Por la sencilla razón de que no podés tolerar lo desconocido. De que no podés tolerar el no saber lo que va a pasar antes de tirarte al agua. Y adivina qué. ¡Nunca lo vas a saber! No existe esa posibilidad. Hay que tomar el riesgo. Si sos un hombre de verdad, si sos un hombre de alto valor, es preciso que incluyas en tu día a día, en tus hábitos, en tu forma de ser, la toma de riesgos controlados como este. El de acercarte a hablar con la persona que realmente te interesa. ¿Ok? Lo siguiente, peor, a no hacer nada, es acercarte con un... Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Qué mierda de frase. ¿Por qué es una mierda de frase? Porque cualquier otro hombre le podría decir exactamente lo mismo y no te diferencia en absolutamente nada. Sos uno más del montón. Que en eso les ocurre absolutamente nada mejor que decir. Y a ver, si estás haciendo esto, por un lado te felicito, porque esto es mucho mejor que no hacer nada. O es mucho mejor que tirarle un piropo. Pero claramente no te va a llevar a los resultados que estás buscando. De repente hay una mínima posibilidad de que los puedas conseguir. Quizás sea un 1%, quizás sea un 2%. No son buenas probabilidades para un hombre de alto valor. Y si estás en este canal, significa que estás aprendiendo a ser diferente. A impactar mucho más, a ser más seductor, a ser más atractivo, a ser más elocuente, a ser más creativo. A ser capaz de impactar y transformar la percepción de una persona en fracción de segundos. Entonces vos no deberías de hacer esa pendejada. Lo siguiente, un poquito mejor que el hola como estás, es la mentira. Es acercarte a preguntar algo o a decir algo que realmente no te importaba. Y que simplemente lo estás utilizando como una excusa para acercarte a hablar con esa mujer. Y estás mintiendo, estás creando un escenario hipotético. De, ah, necesito un consejo de que le regalo a mi prima chiquita. Ah, ¿quién miente más? ¿El hombre o la mujer? Ah, no importa un carajo. A vos no te importa esa respuesta. A ella no le importa ni la pregunta ni la respuesta. Y estás intentando construir algo. Diferenciándote, sí, porque no muchos hombres le van a decir eso. Pero estás intentando crear algo desde la mentira y desde el engaño. Y seducir no es engañar. Y me cago en la puta definición de la Real Academia Española. Que puso que seducir era engañar o inducir mediante el engaño a una persona a hacer algo que no quería hacer. O algo así decían. No es engañar. No en este canal. No entre nosotros. Seducir es ser capaz de comunicarte de una forma tan efectiva. Que logra magnificar tu atractivo y que puede hacer que la otra persona se conecte emocionalmente contigo. Ahí tenés una buena definición de seducción. En ningún momento hay mentira. En ningún momento hay engaño. En ningún momento hay falsedad. Y eso me lleva a lo que sí tenés que hacer para poder realmente seducir a una persona. O tener buenas posibilidades con esa mujer que te atrae. Es el hecho de acercarte con un interés genuino. No de ligarla, sino de conocerla. Porque todavía no sabes qué clase de persona tenés enfrente. Y cómo carajo vas a querer ligarte a alguien que realmente todavía no conoces. Entonces, hey, step back. Vamos a dar un pasito para atrás. Me interesa conocerte. Che, ¿sabes qué? Me llamaste la atención. Me interesa conocerte. ¿Quién sos? Simple. Simple. Che, ¿sabes qué? Eso que vi me llamó la atención. Me interesa conocerte. ¿Qué tal? Soy Matías. Punto. Simple. Al grano. Directo. No es, ay, quiero salir contigo. No es, ay, hola, ¿cómo estás? No es, ay, ¿y qué opinas sobre quién miente más el hombre o la mujer? No. Ninguna de esas pendejadas. Dirección. Dirección. Fortaleza. Dominancia. Estas son cosas que tienen que estar en tu comunicación para que esa persona que tenés enfrente puede sentir que está hablando con un hombre bien parado. Que está hablando con un hombre con los huevos bien puestos, como se le dice en mi país. Y esto es lo que hace absolutamente toda la diferencia. No significa regalarte. No significa ahí decirle, pa, realmente me gustas muchísimo y no sé qué hacer como para conocerte. No, 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 las pelotas. Significa acercarte con la intención de conocerla genuinamente. Sin engaños, sin mentiras, sin esquivarlo por un lado donde no es. Sino simplemente comunicando toda tu esencia, toda tu energía. Y esto es lo que te va a dar los mejores resultados a la hora de iniciar una conversación con una mujer completamente desconocida. Pero que realmente te llama la atención por alguna razón y que la querés conocer. Y a partir de ahí ver qué sucede. Y si querés volverte un experto en esta materia, un experto generando atracción en las personas que recién conoces por primera vez, en un par de segundos. Quiero decirte que tenemos un entrenamiento 100% pensado para eso. Pero no cualquiera está preparado para esto. Y tenemos realmente muy buenos filtros. Porque si somos los mejores en el mercado, no dejamos entrar a cualquiera, ni por cualquier motivo. Entonces si vos sentís que querés tener una vida realmente atractiva, rodeado de mujeres. O por qué no conseguir una pareja que realmente cumpla con tus estándares y con lo que vos querés. Para una relación o por qué no para una familia. Créeme que te podemos ayudar y somos expertos en esto. Lo único que se requiere de tu parte es que te tires al vacío. Y que realmente tomes la decisión de resolver esta área de tu vida de una vez por todas. Y si es así, lo único que tenés que hacer es ir al link que tenés en la descripción y en el comentario de matiaslaca.com. Y ahí vas a poder agendar una llamada 100% gratuita con un experto de mi equipo entrenado directamente por mí. Para poder asesorarte. Para poder guiarte. Y a partir de ahí vas a tener un plan de acción de cómo podés llegar a los resultados que vos específicamente, personalmente, estás buscando. A continuación te vamos a dejar con el testimonio de alguno de los chicos que ya está consiguiendo resultados con nuestra ayuda. Y que ya es un hombre de alto valor y altamente atractivo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¿Qué tal amigos? Quisiera compartir mi testimonio, mi experiencia sobre el Mentoring Program de Matias Laca. Pues antes de empezar la mentoría, la única manera que yo conocía para hablar con las mujeres era salir el fin de semana con mis amigos. Y con unas copas encima, ya avanzada la noche, era la única manera que me animaba a hablar con las mujeres. Después, cuando me di cuenta que existía todo este mundo de las habilidades sociales y que esto se podía aprender, me di cuenta que no era suficiente solo con ver videos de YouTube, sino que necesitaba una base, una estructura de aprendizaje. Y precisamente eso fue lo que encontré en la mentoría de Matias. Creo que a mi edad ya no estoy para perder el tiempo. Estoy enfocado en mis objetivos de vida como, por ejemplo, el ejercicio y el trabajo. Y la mentoría lo que hizo fue recortar la curva de aprendizaje sobre el área de las habilidades sociales. Partiendo desde las bases de mis propias creencias limitantes y después con un método para avanzar y para medir mis resultados, que era lo que en realidad estaba buscando. La primera vez que me di cuenta que existía todo este mundo de las habilidades sociales y la seducción, fui viendo un video de Day Game que me voló la cabeza. Incluso tuve que detenerlo porque no podía creer que esto fuera posible. Ahora lo que no puedo creer es que yo mismo esté practicando Day Game con resultados como lo son las citas instantáneas. Me parece increíble que pueda conocer a una chica completamente desconocida y después de eso inmediatamente poder salir con ella para poder pasar un buen momento. Otra cosa que me da muchísima satisfacción es que ya no tengo que esperar al fin de semana para poder conocer mujeres. Con estas nuevas habilidades puedo hacerlo el día que sea y a la hora que sea. Actualmente estoy cursando las últimas semanas de la mentoría, aún no está terminada, pero tengo la posibilidad de tener cuatro citas por semana, que son más de las que puedo manejar. Y esto aumentando definitivamente la compañía femenina en mi vida. Cuando vi un video de Matías en el que me entero que tiene a disposición su mentoría, además de que da la explicación de su método, fue cuando estuve seguro que era lo que estaba buscando. Además de conocer su trayectoria, no dudé en hacer la inversión. En el fondo de mí sabía que no era suficiente con ver videos de YouTube y leer libros de seducción para aprender esta nueva habilidad. Así que amigo, te invito a entrar a esta mentoría, porque sabemos que hay hombres que nacieron con estas habilidades, pero también ahora sabemos que hay otros como yo que las aprenden.